Cumple 10 años Razón Pública, y eso es muy importante para el país. Ha sido Razón Pública una vía de comunicación, no solamente con economistas, abogados, intelectuales, escritores, sino una vía de comunicación con el pueblo colombiano, para analizar los grandes problemas nacionales con toda seriedad, con toda objetividad, bajo la dirección de alguien que no necesita presentación, que es el doctor Hernando Gómez Buendía. Quienes contribuimos a la Fundación de Razón Pública, y quienes participamos en Razón Pública, con nuestros escritos y con nuestras intervenciones, estamos de pláceas, y consideramos que merece felicitación todo el equipo de Razón Pública, porque 10 años son 10 años, y eso precisamente nos debe estimular para continuar en esta tarea de crítica, de análisis y de verificación sobre los grandes acontecimientos nacionales e internacionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!